No habían pasado 24 horas desde la inauguración de la Biblioteca Pública a Vicente Udobro y dieron comienzo a la charla histórica acerca de diversas temáticas relacionadas con nuestra ciudad. Pero aparte de las exposiciones, la Biblioteca esperaba sus visitantes con una muestra acerca de las principales portadas de los diarios más antiguos de San Antonio, las primeras actas de la municipalidad y varios otros objetos que hoy son parte de nuestro patrimonio local. Las charlas se refirieron a la prensa, las noticias más impactantes que han afectado a nuestra ciudad, un conversatorio acerca de la historia de la fábrica de botones que hubo en Yuyivo, una exhibición de cine documental con una película histórica realizada en la década de los 60 y la historia de San Antonio Unido, entre otros temas. Al respecto, la encargada de la Biblioteca Nancy Berríos dijo que estas charlas en el Día del Patrimonio tocaron diversos temas y que además podrían repetirse a lo largo del año. Celebramos siempre mostrando lo que es el patrimonio en la comuna, lo que tiene resguardo la Biblioteca Pública, que es parte también de nuestra misión, recordar y guardar todo lo que es la memoria de nuestro puerto, de nuestro San Antonio, la comuna. Las actividades por el Día del Patrimonio en la Biblioteca se efectuaron durante el sábado y domingo contando con público interesado en conocer algo más de nuestra historia local.